Bueno, estamos recibiendo en el día de hoy a diferentes chicos de distintas localidades de la provincia porque esta es la final provincial de lo que es el deporte tiro y que va a ser clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita que se van a realizar a finales del mes de octubre y dentro de lo que son los Juegos Santa Fecinos 2022, ¿no es cierto? junto con otros deportes también, pero bueno, en el caso del tiro nuevamente acá en San Carlos Bien, ¿cuántos chicos son los que están acá presentes? Me decía, ¿de distintas localidades? ¿Hay por ahí algunos de acá de San Carlos, de la zona? Sí, sí, nosotros tenemos un total de San Carlos, se inscribió un total de 8 chicos y bueno, tenemos un padrón de carga que se hizo por internet previo a los Juegos que está en el orden de los 78 chicos, ¿viste? Bueno, seguramente va a haber algunas bajas, pero bueno, chicos que van llegando también porque hay algunas localidades de mayor distancia así que bueno, es contento con el número porque la verdad que después de haber tenido dos años de sin actividad para nosotros es importante poder retomarla y estar recibiéndolos, ¿no? porque es como todo deporte el futuro está en las divisiones inferiores, por así decirlo Exactamente, te iba a preguntar las edades de los chicos y también quería que por ahí me comentes el hecho de que lo vimos a Alexis la vimos a Liana, a chicos también del tiro que tienen toda una experiencia qué bueno que estén ahí acompañando también Sí, eso para nosotros es muy importante hoy cuando arrancamos la actividad que hicimos una pequeña charla de presentación y eso es algo que destaque porque a los chicos que están llegando que son nuevos y que por primera vez llegan a una actividad del tiro que sepan que Alexis, a Liana, todos los chicos han pasado por esto que están pasando ellos hoy y que con el correr de los años pudieron llegar a un juego olímpico como el caso de Liana en el 2018 en Buenos Aires y Alexis en Tokio y que bueno, para nosotros es muy importante que se vean reflejados en ellos y como vos decías, que ellos estén colaborando con ellos ayudándolos ahí en la línea de tiro en lo que sea, cualquier duda que tenga porque la idea es que los chicos que vienen acá que van a venir de distintos niveles de desempeño pero que pasen una buena jornada más allá de lo deportivo que lo disfruten y que los estén ayudando chicos que han pasado en su momento por esa situación así que para nosotros es algo que nos llena de orgullo y que todo el mundo está colaborando con esto porque es la manera de como yo siempre digo de volver lo que ellos han pasado a toda esta actividad lo mismo que a veces su participación en los torneos nuestros de regionales tanto de Alexis como todos los chicos también es importante porque se ven reflejados en ellos también y como yo siempre digo el deportista llega a un cierto nivel y es importante que siga con lo que está haciendo ahora que por ahí hay algunos deportes que se van allá arriba en un pedestal y que parecen intocables y en el caso nuestro no es la idea y los chicos los tienen bien claro que la idea es colaborar y ayudarlos en todo lo que sea bien Raúl, chicos, ¿de qué edades estamos hablando? Bueno, en este caso los Juegos Nacionales Evita gran parte de los deportes se separó en una única categoría antiguamente era categoría sub-14 y sub-16 ya en el 2019 que fue el primer año que se modificó y el tiro estuvo dentro de una de las deportes que se pasó a una única categoría que es sub-15 para nosotros fue un retroceso por así decirlo como en algunos otros deportes porque se redujo la cantidad de chicos de 8 a 4 y bueno, es algo por lo que estamos luchando a nivel nacional para que el próximo año se vuelva a retomar a la vieja clasificación con dos categorías ¿no es cierto? Así que... y los que están compitiendo hoy en día acá en estos Juegos son los nacidos en 2007, 2008 y 2009 son los 3 años que tienen la posibilidad de poder competir para esta categoría sub-15 Bien y desde lo deportivo vemos que la modalidad de rifle de quebrar si no me equivoco y contame bueno ¿cómo es la cuestión deportiva? ¿cómo es que los chicos clasifican a los Juegos y demás? Bueno nosotros uno de los motivos por el cual también siempre San Carlos ha sido la la sede de las finales es porque hay muchos chicos que vienen que por ahí no vienen de una institución de tiros han sido anotados a través de los colegios y bueno la idea es que tampoco tienen sus armas entonces nosotros tenemos la posibilidad de brindarle el rifle todos los necesarios para que pueda competir sin que se tengan que poner en gasto ¿no es cierto? Y el sistema de competencia es muy simple como se aplica al reglamento de lo que es a nivel nacional de rifle de quebrar como arma de iniciación donde es una competencia de 30 disparos se le entregan 10 blancos son 3 tiros por blanco lo que hacen un total de 30 disparos y de ahí se saca el puntaje para una clasificación general es muy simple y sencillo juntamente con eso tienen 2 blancos que se llaman de ensayo donde pueden tirar cualquier cantidad de tiros que sea necesaria para ponerse a punto y ver un poco todo lo necesario para que se puedan después empezar a tirar los 10 tiros de competencia perdón los 30 tiros de competencia bueno Raúl nos pone muy contentos que se esté realizando esta jornada de Juegos Santa Fecinos acá en el Tiro sabemos que es una institución referente a nivel nacional en lo que tiene que ver con este deporte así que bueno felicidades por el gran trabajo realizado y bueno lo bueno es que hay futuro que eso es lo más importante no no seguro seguro la idea es continuar con esto y bueno seguramente hoy al final del día sabremos quienes son los 4 chicos que van a estar viajando a los Juegos Nacionales Evita para representar a la provincia y dejar siempre como ha sido todos estos últimos años la actividad del tiro siempre ha sido un deporte que aportó muchas medallas a nivel provincial para los Juegos así que bueno esperamos poder estar a la altura de la circunstancia como siempre ha sido todos estos últimos años ¿no?